Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Cada vez que me dices, cada vez que me dices que soy bonita Se me pone la cara, se me pone la cara coloradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré De La Habana ha venido, de La Habana ha venido Mucho despacho, que se casen las viejas Que se casen las viejas con los muchachos Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.